Espero estén teniendo un excelente día, yo soy TheTop y hoy vengo con el Top 10, anime donde la princesa se enamora del protagonista. Compile unos buenos animes de romance y fantasía que te encantarán de principio a final. Además, añadió una película que sí o sí debía estar en este Top. Espero te guste el video y encuentres un anime de tu interés. Antes de empezar, quería dar las gracias ya que el último video del momento divertido del anime fue muy bien aceptado, y pronto tendrán otro, así que suscríbete para no perdértelo. Dicho esto, te dejo con el Top. Puesto Número 10 Mononoke Hime Iniciamos el Top con esta increíble película del estudio Ghibli. En ella se nos muestra el camino de Ashitaka, el joven príncipe de una aldea alejada de la civilización. Cierto día, un demonio jabalí llega a su aldea, y Ashitaka salva a unas chicas, aunque tuvo que sacrificar su brazo derecho a cambio y siendo maldecido por el demonio. Para no traerle mal a su aldea, la anciana le aconseja ir en un viaje para buscar la cura en su camino. A medida que Maju usa su brazo derecho, se percata de que este le da una fuerza sobrehumana. Poco después conoce a la que llaman la princesa Mononoke, y termina salvándola de los humanos que le quieren quitar el bosque a su dios, mostrándonos una de las escenas más épicas de una película de anime. Puesto Número 9 Amagi Brillant Park Seiya es un estudiante de secundaria inteligente y frío que es obligado por una chica llamada Isuzu a tener una cita en el parque de diversiones. Cuando llega se percata de que dicho parque no le ha ido muy bien en estos últimos años, e incluso su personal es deficiente, luego Isuzu le presenta a la persona encargada del parque, la cual es Latifa, la princesa de Mapple Land y que debe conseguir más visitantes o el parque será cerrado, perdiendo también su hogar, por lo que le pide a Seiya que sea el nuevo administrador, para ello le da un poco de su magia, obteniendo el poder de leer la mente de cualquier persona. Puesto Número 8 Yu Shibu Raoul es un aventurero que soñó ser un héroe, junto con su equipo de expertos con entrenamiento, pero debido al deterioro de la fuerza hermana del señor demonio, la paz inició, por lo que los que algunos fueron aventureros tuvieron que buscarse algún trabajo, al igual que Raoul. En un día como cualquier otro, una chica pide trabajar en la misma tienda, y descubran que ella es la mismísima princesa del reino demonio, es aceptada en la tienda, pero como no tiene donde vivir, creo que ya se imaginan con quien termina viviendo. Puesto Número 7 Kimi Toboku no Saigo no Senju Dado que el poder astral era algo que los humanos no podían poseer, las brujas y los magos que tenían ese poder fueron temidos y odiados por esto. Se crearon dos imperios, en los que la bruja y los humanos fueron separados, Iska es un experto espadachín que termina prisionero por sacar a una chica de la misma, un año después liberado con una condición, el acabar con la bruja de la calamidad de hielo, y la princesa del segundo imperio, luego de encontrársela se percata de que ella tiene el mismo sueño que él, unir de una vez por todas los dos imperios, y como siempre terminan enamorados. Puesto Número 6 Nejimaki Seirei Senki El mundo se convierte en un Kao cuando el imperio de Katvarna inicia una batalla contra la república de Kyoka, Ikuta es un chico inteligente pero perezoso, por lo que es visto de mala manera por las demás personas, se embarca junto con su amiga de la infancia a quien juro proteger y a otros chicos de su edad, por accidente el barco en el que estaban empezó a hundirse, y Ikuta salvó a una chica a punto de perder la vida ahogada. Lo que no sabía hasta ese momento, era que había salvado a nada más y nada menos que la princesa y futura emperatriz de Katvarna. Puesto Número 5 Kanosho Gafrag Nanami es una chica curiosa de secundaria a la que le gusta resolver el misterio de todo tipo, y que en realidad es una princesa, aunque como su familia no es millonaria vive una vida normal. Un día salvada de un accidente por un chico que se encontraba en el mismo lugar que ella, a su salón llega un nuevo estudiante, un chico llamado Sota, y de inmediato se da cuenta de que dicho chico era quien la había salvado. Luego de preguntarle sobre él, le cuenta que puede ver banderas arriba de la cabeza de las personas, estas muestran los sentimientos de las personas, aunque por algún motivo no puede ver la de Nanami. Puesto Número 4 Shuffle Rin es un chico de secundaria que vive con su amiga de la infancia Kaede, una chica alegre que desde el principio se nota que está enamorada de él. El mundo cambia por completo cuando un portal aparece en la tierra, y de él salen dioses y demonios, logrando que los humanos y ellos se unieran. A su escuela llegan 2 nuevas estudiantes de intercambio, las cuales son una diosa y una chica demonio, además que cada una es princesa de su mundo. Rin es elegido para ser el prometido de estas dos chicas. Puesto Número 3 Prince Ark En este mundo la paz empezó cuando los gobernantes decidieron dejar de lado sus diferencias, y pudieron llegar así a una tregua, sin embargo años después alguna figura importante comenzaron a querer más poder, iniciando una revolución. Hiawe cuando era joven sin querer conoció a Pryesia, la princesa del imperio del viento, y años después cumple su promesa de volverse caballero, y ahora tiene como misión proteger a la princesa. Puesto Número 2 Hitsugi no Shaika Cinco años antes, la lucha entre la alianza y el imperio de Gas había terminado, gracias a que el emperador pierde la vida a mano de ocho héroes. Seis años después, Toru es un ex saboteador, que vive con su hermana e intenta acostumbrarse a su vida tranquila, esto acaba cuando conoce a Shaika en las montañas. Ella es una maga que lleva una ataduda en su espalda, y que está intentando llegar a la capital, cuando llegan al pueblo se reúnen con la hermana de Toru, y Shaika les pide que le ayuden a llegar a la capital, para así quitarle a uno de los héroes una parte del cuerpo de su padre, el difunto emperador de Gas. Ahora Toru y su hermana deberán ayudar a Shaika a conseguir las partes que faltan. Puesto Número 1 Nenatsu no Taisai Hace más de 3 años que no recomiendo este anime, y pienso que es uno de los mejores anime shonen que he visto, bueno solo la primera temporada, y como cumple con el título lo pondré en este puesto, 10 años después de la supuesta traición de los 7 pecados capitales, el reino puso una recompensa por cada uno de estos. Melioda es el dueño de una taberna clandestina, y sin previo aviso llega un caballero con una armadura oxidada. Dentro de ella estaba Elizabeth, la princesa del reino leones, quien piensa que los 7 pecados capitales no son malas personas, y poco después Melioda termina revelando que él en realidad es el jefe de los 7 pecados capitales. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. Fue un increíble gusto hacer este video, al igual que a mi espero que te haya gustado, y que hayas encontrado un anime de tu interés. Recuerda suscribirte ya que tengo muchos videos preparados, y muchos de estos te pueden interesar, subo 1 o 2 videos a la semana, por lo que deberías también activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lo suba. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.